El día de ayer se realizó el pre-estreno de la película Cristiada, que trata sobre la persecución que sufrió la Iglesia de México por parte de su gobierno en 1920. Este film cautivó a sus espectadores de principio a fin. Con su caja de popcorn y bebida en mano, los amantes del cine disfrutaron el aván premier de la película Cristiada, gracias a la distribuidora Century Films. Esta cinta mexicana, producida por Pablo José Barroso, trata sobre la guerra cristera que se desató por las prohibiciones de culto entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica en el siglo XX. El público espectador destacó esta película por su buena calidad y un ágil mensaje cristiano. ¿Qué le pareció la película? Muy bonita. ¿Qué le impactó más? Sí, el padecimiento de los cristianos a través de la historia de México, ¿no? Muy bonita. ¿Y usted regalaría su vida como estos hombres? Oh, claro que sí, sí, sí. Muy buena, ha sido realidad y ha sido bella, bella, bella la película. ¿Y usted regalaría su vida como estos hombres? Sí, porque yo amo a Cristo y vivo por él. Esta obra cinematográfica cuenta con la participación de actores latinos como Peter O'Toole, Eva Longoria, Eduardo Berástegui, Rubén Blades y Andy García. El papel principal está a cargo del actor Andy García, quien personifica al general Golgostieta, líder de los listeros, cuya vida transcurre en un proceso de conversión. Los asistentes coincidieron que la escena más impresionante fue la de un menor que en pie de lucha muere en defensa de su fe por Cristo. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Muy emocionante y bien triste al final. ¿Qué es lo que más le impactó? Lo que más le impactó es la muerte del niño, como da su vida, ¿no? Viva Cristo Rey, realmente muy bonita. Les invito a todos que vengan en familia a verlo, sobre todo con los niños. La película cristiada está en cartelera a partir de hoy en los cines de Lima y te cautivará de principio a fin. La compañía distribuidora Century Films llevará esta cinta mexicana a provincias en el mes de febrero. ¡No te la pierdas!